¡Qué pasa, manes! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de El Camino! Recordad, lo dejamos con Danny Williams, estamos intentando sacarle del pozo en el Liverpool y, bueno, pues poquito a poquito, suave, suavecito, parece que lo vamos consiguiendo. Si sois nuevos, una suscripción es cremita de la buena y si sois de los de siempre, pues oye, buen likeazo, ahí como siempre os digo. Vamos a ver qué nos cuenta el West Ham. A ver la Twitter qué nos cuenta. Cliff Rockhart, vi a Williams jugar en la cantera, era bueno, pero le faltaba chispa, ojalá me equivoque, vaya. Hoy habrá, de camino a partido, bueno, la peña. Williams, del Liverpool, he visto una cartulina amarilla, eso del otro día. Bueno, jugamos fuera, ¿eh? Como se ha estado del West Ham. Vamos allá, Danny. No debe referencia, hermano. Aprieta, 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 que no se gira el chichero. Quiero con el chicharito. Quiero con lanzo. Lanzo, lanzo. ¡Oh, qué parado de niño! Buena niño. Puta madre. Es que llegué muy lento todavía. Necesito más agilidad. ¡Uf! Buscamos la filigrana, ¿eh? Remata acrobático. ¡Oh! ¡Earby! Ah, la ha lesionado. O sea, no pita nada, pero nos lesionan. Interesante. Dios, qué piedra, macho. ¡Gol golazo! Por Dios, pensaba que había dado en el palo nada más. ¡Qué golazo de Williams, tío! ¡Qué golazo lesionados y todo, tío! Con la zurda enroscadísima al palo y dentro. ¡Vaya mirlo, chaval! ¡Vaya mirlo! Fíjate, ¿eh? Pisadina, pum pum, la perfilada, el amago de disparo. A lo Henry, ¿eh? ¡Oh, por Dios, qué golazo, tío! Y con la lesión y todo, ¿eh? Al palo y dentro. ¡Papá! Toma, Juhart. Guárdame esto. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Nana increíble! No, no, no veis dos, ¿eh? Gradín con Lanzini. ¡Uf, al palo! Al palo Lanzini. ¡Buah, tío! ¡Vaya venta! ¡Vaya venta de pase que había dado ese! O sea, en plan de, venga, voy a deshacerme del balón. Pero bueno, primera parte, ¡eh! A lo nuestro, a lo nuestro. ¡Eh, eso sí! ¡Ay, arbitring, arbitring, arbitring! ¿Se va Salah? No, a ver qué nos dice tu tío. 7 con 7, nos pide marcar un gol y ganar. Bueno, pues nada, de momento hay que aguantar el resultado y la nota. Fuera juego, qué pena. Qué pena, la asistencia iba ahí de cabeza, ¿eh? Claro, claro, nada. A ver, intenté el primer pase, pero me lo cortaron. Y el de cabeza, pues, ya estaba por delante. ¡Uf! ¡Bisima Milders! ¡Uy, qué balón! ¡Ay, qué balón! ¡Ay, qué balón para Coutinho, por favor! ¡Con todo! Pa' ti, Couty, tío. Contigo, Couty. Contigo, Couty. Contigo, Couty. ¡Qué golazo! Abrimos. Nos incorporamos. Esperamos el balón. Y el centro que nos puso, increíble, llegando desde atrás a muerte. ¡Puah! ¡Nanana, muy bruto este gol, eh! Muy, muy, muy bruto, tío. Golazo. ¡Qué bien, por Dios, doblete! ¡Buah! Increíble. Increíble, increíble, increíble. Partidazo. 0-2. Doblete. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Muy contento, tío. Muy contento con el resultado. Muy bien. 92 minutos, 9,2, 11 inicial, pum, 2,400. Bonus por marcar, pum, 800 dólares ahí. ¡Venga! Y los ingresos, 16.000. Vale, vale. Valor de tres pasos, sigue subiendo. Venga. ¿Qué? ¿Tú, tú? Tú, 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 tú. Es la locura. Eh, eh. ¿Qué? No, no pudo ser esta vez doble A. No pudo ser porque... Chifló eso. Se fue hoy. Twitter. Que nadie se pierda hoy a Williams liderando el ataque contra el Swansea. Esto huele a goles, Hunter. Tú ves otro ordenador para Williams. Impresionado. Seguro que lo hará. Suerte en el partido contra el Swansea. Bien, bien, bien. La gente nos apoya, eh. Nos apoya. Nos empiezan a apoyar, mejor dicho. Nevando. Madre mía. La nieve llega a Anfield Road. Cuidado. Tío con Abraham. Tío, Matip. Vamos, Dani. Uf. Qué pena, no llegué, pero... Pero, vamos. Por un pelín. ¿Qué tal? Porte, 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 porte. No, el rebote. No, el rebote. Ahí, la echó fuera, portería vacía, tú, tío. Dios, qué mal y pegué. Qué mal y pegó, macho. Sí, 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 sí. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Chute muy mal. Estamos metidísimos atrás, eh. Mucho miedo contra el Swansea, eh. Mucho miedo contra el Swansea, eh. Mucho miedo contra el Swansea. Tío, tardaste tres días en centrar, por favor. Tenías dos centros claros. Joder, macho. ¡Oh! ¡Oh! Uh, qué paradón de Fabianski, por Dios. Qué tiro habíamos sacado, chaval. ¿A quién? Va. ¡Veganda! Vale, vale, Klopp, vale. Vale, 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 vale. Vuelve la doblea, hermano. A ver, salseo. La lista de convocados, ¿no? ¡Toma! Enhorabuena, Dani. Bien hecho. Ha costado, tío. Ha costado. ¿Qué te creías? La verdad... Siempre había sido el mejor sobre el campo desde que era pequeño. Nunca había sido difícil. Todos en el vestuario alguna vez hemos sido los mejores, ¿eh? No ha costado un tío de lado. Pasen todos los equipos. Ahora... Estás con los mejores. No ha costado un tío. Sí, lo has clavado. Pero ahora... Ahora... Williams ha vuelto al lugar que le corresponde estar, ¿eh? Qué flipajo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mierdas! ¡Venga, Matai! Estás en la Premier League, ¿eh, Williams? Ríe mientras puedas. Te ventilarán en cuanto vean a un futbolista de verdad. Mira quién habla. Nuestro pequeño chaquetero. Como siempre, graznando como un pato. Nos vemos ahí fuera, Walker. No sé. Venga, juega. Ah, pensaba que la trasquera Ibra, tío. Ya, hostia, que juego con dos delanteros. Vamos allá. A ver qué dice el Twitter. Terry Williams, a luchar por la Copa, hermanito. Bien, Terry. Beth Fredericks. Hoy he marcado el gol de la victoria al final de mi torneo de fútbol local. Williams. Te mando buenas celebraciones para la final. Grande, Beth. Suerte en la final, Williams. Céntrate como jugador. Como ya sabes, verás que bien. Bien. Bernhard. A tope Bernhard. Ahí. Grande Bernhard. Y Gallo también. Bien. Wow, 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 wow. Wembley. Carabao Cup. La final de la Carabao, hermanos. Liverpool-Manchester United. Partidazo donde los haya. Increíble. Hay que ir a tope. Hay que ir a tope. A tope, a tope. Vamos allá. Vamos allá, Williams. Vamos, hermano. Que suene a You Never Walk Alone en Wembley. Va, 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 va. Escuchamos. Oh, qué l'espeño. Oh, qué l'espeño. ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos! ¡No me des la mano a Walker, tío! ¡No me des la mano a Walker, tío! ¡No me des la mano a Walker, tío! ¡No me lo hay al mierdas, este! ¡Jose! ¡Jose! ¡Jose, vas a mamar, hermano! ¡Vas a mamar! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Hostia, si la pones bien, Felipe, hijo! ¡No me des la mano a Walker, tío! ¡Uh! ¡Uh! ¡Buenísima! ¡Buenísima, Milner! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Vamos, juega el Fellaini por ahí, Smalley! ¡Vamos a apretar la salida en corto! ¡Eso es genial! ¡Ah! ¡Vamos, Felipe! ¡Ah! ¡Cueguen con Juan, eh! ¡No! ¡Pero bueno, y esa locura! ¡Va, macho! ¡Pero vamos a ver qué acaba de pasar ahí, oh! ¿Dónde estaba Klein? ¡Hombre, no entiendo nada! ¡No entiendo nada, macho! O sea, ¿dónde vas Klein, joder? ¡A ver ahí! ¡Ay! ¡Joder, es que vaya mierda de gol que nos metieron, macho! ¡Hala, ahí! ¡Bien, Gallo! ¡Claro que sí, Gallo! Poneste a regatear atrás. ¿Por qué juega Cario si no juega Miñolet? ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a defender a tope ahora! ¡Fuera! ¡Buah, chaval de caño, macho! ¡Mal momento no! ¡Mal momento no que me he pasado de caña! ¡Hostia, tío! ¡Mira el medio hombre! ¡Vete a tomar por culo! ¡Tío, están haciendo el peor... La consola haciendo el peor partido posible, ¿eh? Aposta, yo creo, porque... ¡Vamos! No tiene mucho sentido esto. ¡Venga, mané! ¡Vete de alguien, mané! ¡Ojo! ¡No! ¡Qué pena la volea, macho! Sin pensármelo, he de nada, ¿eh? No me lo pensé para nada. Votando, pum. ¡Ah, mira, fue por el efecto, chaval! Que se fue abriendo el golpeo. ¡Qué pena! ¡Vaya sufrimiento de equipo, tío! Es que de verdad, por Dios. Es que el medio del campo, tío... ¡Joder! Son horribles, tío. Horribles, de verdad. El Klein-Stick hizo en defensa. En el gol. Aparte de joder a nada. ¡Vaya banda, tío! ¡Por Dios, que tiene 70, tío, solos! ¡Mírame! ¡Dios, cómo me fue a cazar ese pavo! ¡Pónmela, pónmela, pónmela, por favor! ¡Pónmela, pónmela a mí, pónmela a mí! ¡Meca! ¡Meca, meca, 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 meca! Para Don Larguero y la de Dios. ¡Hala! ¡Dala al medio! ¡Más medio! ¡No, ya la perdió el subnormal de Henderson, tío! Es que no sale... Entre tres, ¿eh? Entre tres y sale. ¡Venga, pa' casa! Entre tres y sale. ¡Vete a tomar por culo, hombre! Yo estoy muy tranquilo, tío. Yo sé que no fue culpa mía. Hicite... Entre tres, tío. ¡Venga, anda! ¡Que sí, que sí! ¡Que lo que tú quieras! ¡Venga, ahí! ¡Bien! ¡Grandes! ¡Mostris! ¡Eso es una puta banda! ¡Va a tomar por culo, hombre! ¡Anda ya, chaval! ¡Nah! Cuando no hay equipo, no hay equipo. ¿Para qué ponen a jugar a este y al otro, tío? O si sabes que son horribles, joder. ¡Ay! ¿De qué quisqueaba? Te merecías algo mejor, Williams. Lo has dado todo para llegar hasta aquí. No soy el único que se habrá dado cuenta. Ya, ya. Pero perdí. Puta, que te parió. Qué asco me das, tío. Fuego. Tranquilo, tigre. Qué asco de rata, tío. Bueno, sale en el once inicial en un partido de la Premier. Lo conseguimos. Asiste en un gol marcado por Griezmann. No lo conseguimos. Ah, bueno, claro. Es que solo jugamos un partido y nos lesionamos. Y gana la FL Cup, que no lo conseguimos. Capítulo 5. Se acabó. Ganar juntos. Perder solo. Iniciamos el capítulo 6, chicos. Caminamos y eso ya. El talento de Williams no basta para triunfar en Wembley. Joder. Estamos wasapeando ahí. Mala suerte, Tronk. La hermana. Entrenar con la hermana, tope. Venga, vamos al campo a tocarla un poco. Mejor dejar pasar unos días más. Vaya, eso mismo dijiste cuando el médico te dio el alta. No quiero acabar como papá. Él no hizo una rehabilitación como la tuya. El club te ha mandado a los mejores fisios que hay. Además, a papá le machacaron. Venga, lesionarse es normal. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué sabrás? Por ejemplo, me rompí la pierna con 14 años. Los médicos me dijeron que no volvería a jugar. ¿Algo aprendí? Lo siento. No lo sabía. Ya lo sé. Mira, esto es el nivel al que tengo que estar. Al que estaba. Ahí casi no hay margen de error. Una cosa así marca la diferencia. Es un obstáculo, ¿sabes? Un obstáculo. Perdí a mi madre con 8 años. ¿Te parece un obstáculo? ¿Y qué me dices de progresar en el fútbol femenino compaginándolo con los estudios, entrenamientos, viajes? ¿Qué te parece hacer los deberes en el autobús? ¿Jugar los 90 minutos? ¿Llegar a casa a las 2 de la mañana y tener que ir a clase al día siguiente muerta de sueño? ¿Y todo esto para que al final un ojeador de la universidad pueda fijarse en ti? Mira, yo no tengo ningún supercontrato esperándome. Tan solo me dejo la piel, día tras día, para practicar el deporte que adoro. Y ahora tú, ¿me sales con que no vas a luchar para recuperarte? Así que esto es tener una hermana pequeña. ¿Me he pasado? Nah. Al final caí bien. ¿Podrías centrarme algunos balones al área? No quiero que se me olvide eso de marcar goles. Pues claro. Lo que tú digas. Te tomo la palabra. ¡Pompiala! Vamos. ¡Qué buena! Vale. Bien. ¡Venga! ¡Venga, bolea! Uh, qué buena de plancha ahí. Bien. ¡Buena! ¡Vamos! Buen entrenamiento ahí de remates. Bien, 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 bien. Estás en muy buena forma. Bien jugado, Hunter. ¡Qué nivelazo! Gracias, papá. Estoy bastante bien. ¿Eh? Si no hablaba de ti. ¡Uh! Bueno, ¿nos vamos ya? Sí. Venga, el encargado quiere cerrar el campo. ¿Crees que estás para jugar, hijo? Al cien por cien. Bien. Ya se lo he dicho al club. Te esperan la semana que viene. Vamos. Está calentado con el teléfono. Bienvenido. Pasa. Voy a chiflao. ¡Holter! No, no, no. No, no, no. Creo que habrá llegado mi hora en este club. Cada día intento recordar por qué amo tanto este deporte. ¿Sí? Espero que no me interrumpa. Solo quería decir que te quiero volver, Alex. Me alegra estar de vuelta, compañero. Vamos, por favor. Con Antoine a ello. Telita. Vamos a actualizar hasta el perfil. Vamos a rápanos la cabeza. Volvemos de la lesión con la cabeza rápada. Vamos a tatuarnos un tribal en este brazo. No, un escudo tribal ahí arriba. Vamos a poner estés. Hunter debería estar regularmente en el once. Si el Bayern no le da tiempo de partido que se merece, ya lo hará otro club. Deseando ver la lista de convocados, más vale que Hunter esté en el once. Encantado de que mi compañero de la delantera vuelva. Grande Antoine. Esta temporada ha sido lo peor. Y no creo que el regreso de Hunter vaya a cambiar eso. Bueno, rodilla al cien por cien. Quedid Catherine. Harold, no sabes cuánto me alegro de que vuelvas. Esto... Bueno, hay muchos alegrándose. Williams. Kim Hunter. A tope. Vamos, vamos, vamos. Cazador, vamos. Go, 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 go. Vamos. Vamos, Antoine. Vamos. Frank Frank. Tiaguito. James. No es... Hay gente con mucha clase aquí, ¿eh? No. Con la madre que me parió. Qué golazo nos acaben de meter, tío. Hostia, qué golazo, tío. Nada, nada. Increíble. Uf, cómo me pegó, chaval. Es que además... Paz. Puf. Nada, contra eso, chungo. Vamos, Antoine. Venga, 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 venga. Venga, Antoine, macho. Que tú y yo tenemos que funcionar. Vamos. 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 Claro. 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 La asociación. La asociación. Ahí lo veis. Qué bien lo hizo. Pum. Ahí me la colocó. El giro perfecto. Y el golpeo, vamos. Imparable. Bien, Antoine, bien. Vamos. Bien, bien, bien. Asistencia. Asistencia de Antoine y gol mío. Hostia, ahí nos quitó pila, ¿eh? Mira qué palos me está pegando el otro, tío. Ah, va. Bueno, de momento uno es al descanso. Bien. Vamos a... Pum, qué paradón. Pero buena, 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 buena. La jugada fue buena. Pero vamos a ver, macho. No me quites los puntos. Yo intento meter un balón a la espalda. Kamutska. Rechace pa' ellos, macho. Cuidado. Pero... Pero... No ganamos a estos. ¿Qué pasa, Carleto? 7'7'8'. Crea dos oportunidades y gana. Allá. Meca. Meca, 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 meca. Meca, 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 meca. Meca, meca, meca. Bien, no oyes. Es que vaya... Es que vaya pifias atrás, tío. Qué flojo, tío. Qué flojo, qué flojo, qué flojo. Bueno, al menos conseguimos marcar un gol y asistencia de Antoine, pero... Pero muy mal, eh. Muy mal, muy mal el equipo. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, tío. Alex, un empate que no está mal en el día de tu vuelta. Cuando te dijeron que tenías una lesión de rodilla, lo pasaste mal. ¿Es como la que acabó con la carrera de tu padre? Joder. La verdad, me gustaría hablar del partido de hoy. Fue muy ajustado y no estoy contento con el resultado, pero sienta genial volver a jugar de nuevo. Y después de este mal resultado, ¿podría ser que se os hayan agotado las posibilidades de remontar en la liga? ¿Por qué? Otros equipos han podido hacerlo y tenemos calidad para ello. Mientras sea posible matemáticamente, lo seguiremos intentando. Hoy no hemos sacado el resultado que esperábamos, pero un punto sigue siendo mejor que nada. Gracias por tu tiempo. Claro. 500 por marcar. Ahí está. 81 de media. Podemos meter en precisión de cabeza, en potencia o en tiro lejano. Vamos a meter a tiro lejano. Desafío de pivotes. Está tu oponente corriendo. Vamos. 2, 1. Correr a correr. Vamos. Tope. Tope. Oye, avísame. Va. Buen pase, Toliso. Vamos. Vamos. No. No. Que o. Nada, tú. Que no me da... Entrenad como jugáis Uff Intente cazar, güey, pero Me está remontando Bien Vamos Último intento All Bueno, hice un A, así que perfecto Partidillo En espacio reducido Como lo del Fútbol del principio Bien, uff, el palo, no Sacamos, ¿no? Ah, claro Máximo esfuerzo en todo momento Gol Impropia, pero gol Bien Oh, qué pena, Frank Más duro, ¡vamos, vamos! Bien Compromiso, quiero ver compromiso Oye, Arby Vamos a... Sacar a él, ¿no? Fomea Visualizad, visualizad el pase Bien Al palo Va, qué golazo Bien Bien, Hunter, bien Vamos Doble, hermano Arriba esa agilidad Vamos, vamos, vamos Múnich Partido contra el Borussia Dortmund Primero contra segundo Podemos asaltar el liderazgo Hasta aquí el capítulo En el próximo empezaremos con esto Espero que os haya gustado Espero que os haya encantado Dejad un buen like si es así Suscribíos para más vídeos De Al Camino of Journey Y nos vemos En el próximo Chao, fruques